La parte más difícil desde mi punto de vista de lograr de un proyecto que es la calidez o la parte de sentir ese tema acogedor sin necesariamente ocupar el tabique aparente o la madera y demás y a la vez hacer arquitectura contemporánea. Yo soy Mario Vettoretti, arquitecto, y salí de la Universidad Veracruzana. Ya tenemos 10 años, me parece, haciendo ahí el intento con algunos proyectos. Prácticamente a partir de hace como 7 años trabajo con Sergio Palacios, que es mi maestro y mi guía espiritual casi con todos los procesos de construcción y con el que vamos llevando ahí a cabo todas las obras. Ahorita en esta ocasión estamos en una obra que la bautizamos como Las Gemelas, porque digamos que son dos departamentos que están invertidos. Hay un cruce ahí de ventilaciones, de circulación, de vistas, etcétera, que va acomodando y dando el carácter al proyecto y que tiene como varias constantes. Al final de cuentas es como tener aire y ventilación en, digamos, dos infinitos, que es uno horizontal y uno vertical y que permite ahí todo el cruce de aire en esos sentidos. Obviamente ahí van, intervienen el tema de las vistas, la luz, y principalmente que es como el tema y rector de los proyectos en general, que es la circulación y cómo la persona va cambiando de orientaciones a la hora de ir viviendo el proyecto. El tema que platicaba un poco sobre los infinitos es un infinito en planta y otro en corte. Estos suceden debido a la intersección de las cajas. Digamos, el terreno se divide en estas dos partes y se separan de las colindancias. Entonces, digamos, aquí es donde queda la primera caja y la segunda se desplaza en el sentido contrario. Entonces, realmente, aquí es donde sucede la primera intersección. Después, la otra proyección de la caja lleva un voladas en la parte de atrás y la otra se pega completamente hacia acá. Entonces, digamos, esta es la caja superior. El concepto creo que es muy simple y es la que te provoca terrazas, te provoca algunos temas de ventaneo y te libera el claro de 10 metros en la parte de abajo y, digamos, que son puras cargas excéntricas que se van generando en planta baja. A nivel de corte son, digamos, las cajas que se elevan. Esta es la parte del terreno que cambia, que ayuda muchísimo a la hora de que tenemos la calle en esta franja a tener una perspectiva mucho más interesante de los volúmenes en el aspecto del peatón. Aquí están las torres gigantescas que están prohibidas y, digamos, los volúmenes que dan, estos son los de planta baja y estos son los de planta alta. Y aquí se vuelve a producir otra vez el tema del infinito en el corte, que es el que permite que entre la luz al jardín central. Está el jardín en la parte de enfrente y el jardín en la parte de atrás, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya vienen como las azoteas verdes y el cruce de las escaleras, que prácticamente es una X, donde sucede ahí la continuidad, ¿no? Entonces, esta parte es también un poco, digamos, interesante porque te da una perspectiva o una triple altura desde el momento que entras al primer volumen hasta que sales a la terraza. Este es un portón maceta que medio inventamos ahí para que fuera un poquito más vegetal todo el tema y es el acceso de la planta libre donde hay como todo el espacio intermedio. Acá son tres jardines como formalmente. Un jardín que está de este lado, que hay algunas plantitas un poquito más de luz, la parte de en medio donde lleva el árbol y algunas plantas un poco más de sombra y el jardín acuático, que es la parte de atrás, ¿no? Todos los volúmenes están separados de colindancias. Entonces, mientras va pasando la tarde, va haciendo un espejo de agua ahí como con el tema de la luz de la tarde y pues nos va iluminando y metiendo luz a toda la parte que no estaba tan iluminada, ¿no? Entonces, también las plantas ahí se van cuidando mucho con respecto al tipo de luz que van a recibir. Estas son las escaleras que nos guían al primer piso, van separadas de los dos extremos, llevan huellas de madera y son los pasillos que van a ir interconectando como los volúmenes en sí. Es la zona donde se produce el encuentro y nada más es un instante, ¿no?, donde se interconectan. Este va a vidrio y es donde se produce ahí como la interacción. ¿Es vidrio transparente o es vidrio? Sí, transparente, incluso en baños. Algunas macetas ahí y demás. Y es el tema ahí donde te permite meter luz a las casas de diferente manera y crear esta privacidad de la que hablábamos. Y en esta zona de la cocina abierta, digamos, es donde se gira en torno a la caja de madera, que es una proporción ahí de 250 por 250, igual que el vacío de la parte de arriba y la que le termina dando la calidez necesaria a este proyecto. Que es muy mediciana, ¿no? La planta, esto, o sea, como girar los servicios al centro y todo el espacio alrededor. Sí, todo el mundo somos fanáticos de ese hombre, ¿no? Y acá es una losa nervada que ahorita no se nota tal vez mucho, ¿no? Pero, digamos, el baño se cierra con un cristal a esa altura, entonces tú entras a un bañito como muy pequeño con 1,90 de altura, son dos metros. Y esa caja, digamos, se iluminará desde abajo. Entonces tú ya ahí es donde logras como sentir esta amplitud del espacio gracias a la losa nervada que es de 9 por 9 aproximadamente. Las cocinas están hechas aquí en obra, las ventanas tienen este juego, al final de cuentas son las mismas medidas y demás, pero aquella está a ras de losa y aquí está bajada, ¿no? Para cuidar ese tema de las vistas. Acá la vista se abre hacia la colindancia y en la parte de enfrente se cierra, ¿no? Para ya no ver el desastre que se está construyendo ahí poco a poco. Estamos ahí tratando de cortar algunos helechos y cosas en camellones para sembrar árboles, que es uno de los cuidados que no se ha tenido por acá, ¿no? En verano ya Jalapa es un desastre de temperatura y son cuestiones que no se van previendo a futuro. A mí me gusta mucho cómo de repente la obra se va volviendo como un taller, ¿no? Ahorita es un taller de carpintería. Sí, de hecho es como la parte más hermosa del proceso y donde terminas, digamos, el proyecto en general se hace como un concepto previo, ¿no? Y obviamente se hace como todo el trabajo de planos, etcétera, pero hay muchas cosas que vas descubriendo en el proceso, ¿no? Hay unas ventanas que estaban previstas en la caja de la parte de atrás hacia colindancia que a la hora de que subimos y vimos que a, no sé, eran como 120 metros, había un conjunto de casas que todas las ventanas veían hacia acá y dices, bueno, ya no puedes seguir obedeciendo ese tema de proyecto, ¿no? Entonces ya la moral te lastima ahí por las noches como para hacer esos cambios y trabajar un poquito durante el proceso del crecimiento del bebé. Y aquí, pues, en el área de las recámaras, pues se van viviendo como espacios muy diferentes dependiendo el tipo de orientación que recibe. Entonces, hay ventanas que solamente son de luz y hay otras que son específicas de ventilación, ¿no? Aquí es un espacio, digamos, esta parte es interesante porque, digamos, es un vacío, digamos, de 250 por 250 que en la planta baja es el lleno, que es la caja que está alrededor del baño, ¿no? Digamos, allá abajo hay un macizo y aquí se sustrae y es el vestíbulo que interconecta ahí todas las recámaras. Aquí son, digamos, en esta zona y en esta zona de acá son los dos muebles que llevan el movimiento con ruedas y demás y que están proporcionados para poder esconderlos en uno de los muros laterales. ¿Hay un mueble? No, digamos, el mueble termina siendo como una pared corrediza. Entonces, ese mueble lo corres y es el que te permite ahí como tener un espacio variable en esta zona, ¿no? Los baños llevan ahí un toque de color con el veneciano y esta zona es como la de las dos recámaras, ¿no? Donde cada una tiene una orientación diferente dependiendo de las ventanas y esta en específico es mucho más cerrada porque es el volumen habitable que da hacia la calle donde tienes ahí como más interacción con los vecinos. La otra caja es mucho más abierta porque le entra un poquito más la luz y tiene las vistas más abiertas, ¿no? Y también cómo te integras a un sitio para construir un proyecto desde cero, ¿no? Donde es un proyecto que estaba en plano no hay realmente como muchas insinuaciones topográficas y prácticamente el proyecto surge de un levantamiento topográfico muy importante de las colindancias. Entonces sacamos ahí como todas las medidas con respecto a las colindancias de un vecino, del otro y de la parte posterior y eso es lo que a final de cuentas dio la topografía de la casa, ¿no? Levantamos un metro el proyecto para poder verle un poquito los calzones o toda la estructura que a final de cuentas es la perspectiva que te ayuda desde calle, ¿no? Y el tema de los recorridos, porque a final de cuentas o sea, eso es un tema constante ahí en los proyectos que siempre como recorras la última parte del terreno y después te vuelvas a voltear y cambias las orientaciones entonces la luz siempre está jugando como un papel pero en base a la persona que está girando dentro de los proyectos, ¿no? Entonces eso te permite que haya un descubrimiento, no sé, más fluido de los espacios donde vas girando alrededor de las cosas, ¿no? Entonces no son circulaciones tan definidas o tan, no sé, tan evidenciables como generalmente se hacen en algunos proyectos y aquí se pretende que esa fluidez que le da la persona vaya permitiendo como el descubrimiento de las corrientes de aire, de la luz de todas las cosas que pasan ahí en cualquier obra, ¿no? Todas las visitas de obra, tú tienes que ir desmenuzando psicológicamente qué es lo que pasó con tal personalidad que le gustó más un departamento con aquel que más o menos tiene otra ideología de vida y que le gustó más el otro o que hay gente que no le agrada, etc. Pero ya no importa un poco como el tema estético desde mi punto de vista sino más bien como todo el trasfondo y la maraña del comportamiento humano y cómo va viviendo el espacio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la gente cuando giras alrededor de un espacio o cuando te cambian la percepción y demás? Y la arquitectura como tal no importa, ¿no? Desde este punto de vista. Por ejemplo, aquí en este proyecto en especial hablé con el ingeniero que hizo como todo el cálculo y la estructura y le dije, este proyecto es de ingeniería porque a final de cuentas aquí la intención era librar el claro de 10 metros que es uno de los temas ahí que lloré como un mes que se terminaron poniendo unas columnas ahí intermedias porque se empezó a colgar. Entonces hay miles de procesos ahí durante la obra que son complicados y que ya no da la percepción de lo que sucedía antes, ¿no? Antes era espectacular de que tú entras y no entendías nada entonces era curioso como ver esa sorpresa. Ahora ya están unas columnas por ahí perdidas y por problemas que hubo en el tema de la ejecución de estructura pero de arquitectura no hay nada, ¿no? Hay muros ciegos, unas escaleras que interconectan tal unas losas nervadas que dan ciertos claros pero pues es lo mismo que vemos en todas partes. Entonces a final de cuentas como lo que se procura en algunos proyectos es tener ese tema extra, ¿no? Que no pasa nada si no está el sol y entonces la obra no se ve bonita o si los acabados no son perfectos o si la mano de obra de repente de los albañiles no funcionó sino que a pesar de los malos tratos y de los malos acabados y de cosas hay un compañero que siempre me causó curioso el comentario porque era de que le gustaba visitar siempre las obras porque desde la obra en sí, desde los primeros tabiques se veía una intención arquitectónica, ¿no? No es como algunos procesos donde de repente hasta que ponen el piso de madera o ponen los venecianos o ponen el cristal templado, etc. Ahí es donde recobre importancia, ¿no? Sino más bien en la forma de vivir el espacio que eso es lo que repercute directamente con la parte social y donde desde mi punto de vista con esta máxima que les hablaba es lo que te da los puntos de calidad entre sí, vale o no vale el proyecto. Uno no podría creer que es un lugar de lujo pues siendo que realmente tiene tantos problemas y es un lugar tan malo sin embargo creo que has hecho una obra verdaderamente espectacular en un lugar que tiene muchos limitantes y muchos problemas. Sí, gracias. Es como la representación de lo más podrido de la sociedad que actualmente está sucediendo, ¿no? Es donde se hace arquitectura o arquitectura más rápido donde se evidencia un poco como todos los problemas de los nuevos ricos que de repente nadie sabe de dónde salieron y infestaron y crearon ciudad. O sea, el hecho de repente que 5 mil personas se pusieran a construir prácticamente al mismo tiempo en 5 años o sea, fue un tema de que ahorita hay problemas de vialidad, de ecología, de filtraciones, de miles de temas y aparte los aspectos sociales que repercuten, ¿no? O sea, hay miles de cuestiones ya internas que si crearon un puente para conectar tal zona con aquella que si se está construyendo de estas características en otra cosa y obviamente cualquier construcción o proyecto que sale del parámetro de lo que llama la atención tanto para bien como tanto para mal, ¿no? Entonces, se cuestiona y demás pero es lo que uno cuestiona desde otro punto de vista diciendo, carajo, o sea, tampoco hay identidad o tampoco hay como una... ¿Qué es lo que falta como para que cada quien tome un papel en específico y viva de diferente manera, no? No pueden tener como todas las mismas casas ni todos tener como... O sea, es ridículo pasar por las avenidas y que todos son portones de aluminio simulando duela o tal y portón, 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 portón y entonces la persona que te va a tocar el timbre y demás es banqueta y después tres líneas de coches que pasan en la parte de atrás Entonces, siento que ya se perdió un poco el tema de cómo puede ser vivir un espacio arquitectónicamente ya nada más es una casa estos son los estándares de establecer de una casa de esta jerarquía y entonces lleva aluminio lleva cristal templado lleva tal y esa es la jerarquía o plusvalía Obviamente hay miles de casas abandonadas nadie vende nada o sea, ya está un chiste local ahí de repente que tenemos que nos piden remodelar algún proyecto o hacer alguna intervención o de repente con la gente que es de bienes raíces dice, bueno, pues sí, el terreno está bueno pero llévate tu escombro y vemos, ¿no? hacemos la remodelación porque son cosas que a la hora de ya no trabajar con arquitectos y que los arquitectos con los que trabajas de repente no tengan ahí como el coraje o la rabia necesaria para investigar hace que baje obviamente a nivel de nuestra... pues el arquitecto deja de... el arquitecto deja de tener un valor ahí importante en el aspecto nos menosprecian y ya cualquier copia de revista es lo que se puede hacer pero yo creo que es un tema de coraje creo que hay que tener un poco de... de rabia, necedad y coraje a la hora de ejercer la profesión porque si no... ya hay tantos teóricos que han dicho que esto está por desaparecer y si no, no sé qué nos... de qué nos ocuparemos A mí me parece muy interesante que hables de la obra como una investigación de la arquitectura como una investigación esto que estás haciendo finalmente es una investigación en ese sentido y también esta idea me parece también importante que en esencia estás diciendo que falta más arquitectura realmente, ¿no? a veces también se dice que... bueno, que la ciudad la hacemos todos que en realidad pues el que pone publicidad el que... etcétera todos estamos construyendo la ciudad no solo los arquitectos pero a veces con este tipo de cuestiones es cuando más nos podemos dar cuenta que tanta falta estamos haciendo como arquitectos y es una postura hermosa, ¿no? pero también muy romántica y de academia o sea, yo conozco gente increíble y compañeros que te dan una cátedra buenísima y demás pero de repente vas a la obra o hay gente que incluso no se atreve a construir, ¿no? y en cambio los médicos están pintando todo de azul, clarito y verde hospital y no hay como esa injerencia realmente en lo que sucede y si creo que no está esta investigación de paso no puedes atrever a tirar líneas, ¿no? si no hay esta parte yo en lo personal creo que todas estas justificaciones se van adquiriendo del análisis de sitio muy profundo de conocer a los vecinos de ver cómo sucede y eso pues requiere chamba, ¿no? es estar a las 4 de la mañana en el terreno es estar a las 6 es escuchar a qué hora pasa el tortillero es escuchar cómo sucede el tema de la basura, etc. y son las justificaciones teóricas que están de trasfondo y a lo mejor a veces sale, a veces no y puedes verlo representado en la obra, ¿no? pero es un proceso de ir aprendiendo y cuidando esa parte, ¿no? es riquísima, ¿no? con Sergio hemos agarrado un perfil ahí de ser muy fiesteros o muy agradecidos con la gente que nos ayuda a construir los espacios que la chamba en sí y todo el tiempo hay piñatas, todo el tiempo hay asados o sea, rentamos canchas y jugamos fútbol o sea, hay una convivencia como vas a los bautizos de los albañiles, a los casamientos o sea, ya es una cosa de amistad muy profunda que se crea, ¿no? porque es vital o sea, es la gente que a final de cuentas si todos estamos contentos se va creando un ambiente como muy fluido y también el mismo filtro de gente que vas teniendo en el proceso ya a lo mejor en las primeras obras lo vas agarrando porque tiene muy buena calidad y que este es increíble en cuanto a estos detalles el herrero tiene una mano de obra increíble y el equipo necesario pero ya con el proceso ahí como del divertimento de la obra o como vas teniendo el gusto del año de construcción que vas a tener los escoges como por el corazón, ¿no? o por lo gente que son o por lo humanos y ese es el grupo que te rodea, ¿no? entonces con Sergio hemos hecho una increíble mancuerna ha sido como el maestro que ha tenido y es como, hacemos el chiste de que es el viejito con el joven y a los dos ya nos vale un poquito gorro el qué es lo que pasa, ¿no? cuando hay una persona a lo mejor de 40 años en el proceso ya tiene como otro proceso respecto a tu... la forma en la que has llevado, digamos, tu formación más allá de tu formación normal, llamémoslo así en la facultad esta idea de continuación de tu formación a la manera antigua, a la manera de cómo se llevaba desde el medievo, ¿no? esta idea de aprender con un maestro un maestro con el que vas aprendiendo a construir con el que te va llevando de la mano esa es una forma, digamos, extraordinaria en la contemporaneidad y aparte ha sido de la mano literal, ¿no? o sea, Sergio y yo hemos creado una amistad muy, muy importante mucho más allá de todo el tema laboral que hemos ido creando miles de aventuras, exprofeso de obras y de proyectos en sí y creo que ir conociendo a una persona tan a fondo humanamente, qué piensa, cómo reacciona frente a ciertas circunstancias culturalmente cómo se empapa y todo el hambre de conocimiento que sigue teniendo a su edad y ya a pesar de estar jubilado o sea, volvió a regresar a dar clases o sea, tiene toda una vida muy activa y en general una jiribilla que muchas veces me supera, ¿no? entonces este compañero de vida que me haya ido apoyando ahí durante todo el proceso de formación arquitectónica pues es envidiable y aparte creo que es el clímax, ¿no? generalmente, no sé, tú ves a Sergio, ves a Pulido ves a Cárcamo y demás, a Murillo, bueno y están a la par de la gente que apenas está enseñando sus primeros dos o tres proyectos a nivel mundial y que están siendo premiados en diferentes lugares y demás o sea, la gran mayoría de arquitectos importantes que estudiamos empezaron a presentar proyectos a partir de los 50, 60 y antes de eso, ¿qué había, no? o sea, tú rascas y rascas y empiezas a buscar yo quiero ver qué hacía Tadáhuando a los, no sé, 20 años, ¿no? y pues no estaba dando golpes en el ring de boxeo, etc. y vas viendo que es como toda una formación de vida más que de arquitectura y vas viendo que es como toda una formación de vida i a Gracias por ver el video.